¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Una nueva temporada de FIFA comienza. La temporada común en FIFA 16. Debíamos definirla en el Camp Nou. Frente a un Real Madrid, ahí lo teníamos a la pulga. Un nuevo Real Madrid, un nuevo rival que intentaba correr. Pero hermano, acordate que es un nuevo juego y acá correr no sirve. Hay que acostumbrarse a tocar la pelotita y buscar el mejor espacio variante. Y por qué no intentar jugar a los pases. Así se juega el fútbol. Llegaba el minuto 6. Intentábamos una de la realidad con Messi por la banda. Pero el rival se nos cerraba bien. Dábamos un pase al pistolero. ¡Nos quedábamos mano a mano! Y Sergio Ramos no cerraba. ¡Y miren acá otra vez! ¡Me vuelvo loco! Y la saca encima sobre la línea. No teníamos esa suerte que necesitábamos para convertir al primer gol. Pero la tranquilidad en el Barcelona siempre estaba. Intentábamos siempre a juego de X. Buscar tiki, taca. Pero sinceramente el partido estaba muy trabado. Faltas por aquí. Faltas por allá. Nos costaba todavía poco falto de timing en este juego. Que tanto me gusta. Intentábamos buscar variante. El rival atacaba. Y una nueva falta. Y el partido se seguía cortando. Ahí se viene el Barcelona una vez más. Un poco de tiki. Un poco de taca. Y miren esta nueva jugada. Pistolero y gol. Pistolero. Y nada. ¡Mamma mía! ¡Miren esta otra vez! El rival. ¡Alto opi de no creer hermano! No podíamos meterla adentro. Se venía el rival. Como podía intentaba responder. Pero miren acá. Filigrana. Centro mordido. A las manos de Bravo. Y nada señores. Se terminaba el primer tiempo. Y nos íbamos a ir a las duchas. Pensando un poco. Si seguir de la misma forma. O cambiar el sistema. Porque la verdad. Que no encontrábamos el rumbo. El rival la verdad. Que jugaba bien. Tenía mucho dominio de pelota. Y atacaba de forma inteligente. Fíjense como utilizando el cuerpo. Siempre me gambeteaba. Me costaba mucho quitarle la pelota. Miren acá. James Rodríguez amaga. Se abre para afuera. Saca el latigazo. Y Bravo. Bravísimo. Bravo. La manda el corner. Una nueva jugada. Fíjense. La pulga recupera la pelota. Y van a nueva jugada. Y empezamos. Tiki. Taka. Tiki. Taka. Andrés Iniesta. Y Red. Si señores. Minuto 62. Estábamos consiguiendo la cuarta victoria de cuatro partidos. Y el partido se nos estaba dando. Pero miren acá. Me vuelvo loco. Miren acá. Lo que va a hacer Piqué. Huaca huaca le dice Benzema. Amagó para aquí. Amagó para allá. Nunca lo pude frenar. Ni subiéndome a la moto de Matié. El rival instantáneamente respondió y la mandó a guardar. Intentamos responder rápido. Y otra vez el arquero del Real Madrid. De muy poca valoración. Respondía de forma perfecta. Llegaba un corner. ¿Quién era el que mejor tenía pegada? Raquitit. A ver qué podíamos hacer por arriba. Lo intentamos buscar a Matié por el segundo palo. Y ahí estaba. El zanahoria. Saltó más alto que cualquiera. Y la mandó a guardar. Me vuelvo loco hermano. Nos estaba dando la victoria. Cuarto partido de cuarto. Y se venía al festejo. Minuto 90. Aguantando la victoria. Siempre en campo rival y con dominio de la pelota. Pero miren acá. El rival iba a abandonar. Y nos iba a robar los papelitos. Nos iba a robar la ceremonia de festejo. Mientras que Raquitit acomodaba la pelota. El muchacho tiró del cable y nos cagó. Así es amigos. Como ascendimos a novena división. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo de la carrera primera división en temporada común. No olviden dar su like. Suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Recuerden que si quieren comprar juegos digitales. En la descripción del video dice. Donde poder comprar juegos digitales de Playstation. De forma confiable y segura. Amigos me despido. Su like es muy importante. No olviden que es gratuito.